Las Cortes de Castilla-La Mancha dan luz verde al límite máximo de gasto no financiero para elaborar los presupuestos de la Junta para 2017 y que asciende a 5.924 millones de euros. Una cifra calculada aseguran desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas con mucha prudencia. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido acordar y presentar en estas Cortes el techo de gasto con estimaciones propias al no poder contar con los datos oficiales que debía habernos dado hace meses el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas porque Castilla-La Mancha no está para que su presupuesto sea rehén de las maniobras partidistas del Gobierno en funciones del señor Rajoy. El techo de gasto se ha aprobado gracias a los votos del PSOE y Podemos, pero no con el apoyo del Partido Popular. Hay que saber por qué se produce ese incremento tan importante de un 4%, no de un 3,7%, no de un 2,4%, de un 4% frente a las previsiones del año 2016. Y sin embargo lo que tenemos es la más absoluta oscuridad sobre cuáles son los planteamientos del Gobierno para conseguir esa cantidad. Nosotros ante este panorama pensamos que Castilla-La Mancha no puede esperar y no estamos dispuestos a someternos a ese chantaje, a ese bloqueo institucional. No seremos nosotros quienes pongamos ningún impedimiento para ello y por supuesto ningún recurso que dificulte la recuperación de la sanidad, de la educación y de los derechos laborales. Desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas alertan que ante una falta de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la presentación de las cuentas regionales se irá más tarde del 1 de octubre. En lugar de presentarlo el día 1 pues lo presentaré o lo presentaré al Gobierno más tarde. No me preocupa en circunstancias tan excepcionales como las que vivimos en el año pasado. El techo de gasto aprobado supone un 1,15% más que el de hace un año y que se podrá actualizar cuando el Gobierno Central proporcione su cifra definitiva.